El plan B Bueno, yo en 20 minutos o así espero acabar, ¿no? Porque la verdad es que yo me he traído, ¿sabéis lo que es esto que me he traído? Esto es un control para evitar riesgos, ¿vale? Para evitar riesgos, el riesgo de que me tire hablando 4 horas O el riesgo de que me quede en blanco O el riesgo de que os diga alguna tontada que no viene al caso Es un control para evitar riesgos, ¿vale? Es un plan B Te tengo la chuleta, como decíamos por ahí, ¿vale? A ver, realmente vivir es un riesgo Con lo cual el que diga que no sabe lo que es la gestión de riesgos Pues no lo tiene muy enfocado Porque vivir es un riesgo, vivir entraña riesgos Y estamos continuamente afrontando riesgos y solucionando riesgos En nuestra vida diaria y en nuestra vida laboral Siempre estamos gestionando riesgos Desde que el hombre es hombre y vive en la tierra Ha estado gestionando riesgos Lo que ocurre es que esto se hace muchas veces de forma inconsciente Muchas veces, bueno, acordaros de cuando hay un miedo Pues hay huida Realmente, y eso es afrontar el riesgo Afrontar el riesgo Vemos el oso cerca y huimos ¿De acuerdo? Eso es afrontar el riesgo Ahora, en nuestras estructuras sociales y económicas Complejísimas que tenemos en la actualidad Con nuestra sociedad Ya no estamos realmente en la cueva Y cazando el oso Sino que tenemos mucha complejidad en nuestras sociedades Y los riesgos se han hecho muy complejos Y se han multiplicado Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es Afrontar el riesgo Mirarle a la cara Porque no afrontar los riesgos Es esconder la cabeza debajo del ala Y eso pues no está bien Y muchas veces nos pegamos la galleta Por no estar afrontando bien los riesgos ¿De acuerdo? Cruzar una calle sin mirar ¿Pensáis que tiene riesgos? Hombre, pues tiene riesgos, ¿no? O sea, es que es de cajón, ¿no? Claro, tiene riesgos Pero, ¿en alguna ocasión hemos cruzado alguna calle sin mirar? Pues probablemente sí Por despiste Por urgencia ¿Vale? Por, yo que sé Porque teníamos alguna otra cosa en la cabeza Porque habíamos bebido demasiado Yo que sé Por miles de cosas, ¿no? Bueno, pues Eso, la urgencia El despiste Eso son factores de riesgo Son factores de riesgo Son situaciones que nos van a abocar a un riesgo Situaciones de riesgo como, por ejemplo Los fenómenos naturales extremos Un gran pedrisco Un vendaval También el incumplimiento El desconocimiento El desinterés Las malas prácticas La mentira La corrupción El engaño El maltrato El abuso La codicia Al fin y al cabo Todos son factores de riesgo Todos estos son factores de riesgo Solamente os hago notar una cosa Todos estos factores de riesgo que he hablado Todos son humanos Son comportamientos humanos El riesgo es algo humano Excepto el primero Cuando hay fenómenos naturales Ahí no tenemos mucho que ver ¿Eh? Bueno, últimamente con el tema del calentamiento global Algo tenemos Pero normalmente no tenemos nada que ver ¿De acuerdo? Estos factores de riesgo Ya sea de forma individual O ya sea de forma combinada ¿Vale? Van a generarnos Eventos de riesgo Eventos de riesgo Pues Muchas veces lamentables ¿Verdad? Tenemos nuestro Albia En la curva de Agrandeira Pues o por ejemplo Tenemos ahí Pues Chernóbil O Fukushima Esto es el desastre de Bopal Que me acuerdo que fue tremendo ¿Verdad? Bueno, esto hace poco ¿No? El edificio este que colapsó en Sabar El Prestige ¿Verdad? Bueno, ahí tenemos a Enron Que todos ya conocemos Como un paradigma de Fraude Y que en cosa de un año y medio De ser una empresa Súper conocida Y admirada Pues entró en En pérdidas Entró en quiebra realmente ¿No? La acción llegó a valer cero Y fue una quiebra total ¿Vale? Lehman Brothers Que os voy a contar ¿No? De tal forma Que Descarrelamientos Fugas incontroladas Derrumbes Naufragios Fraudes Quiebras Generan Daños Pérdidas humanas Económicas Y ambientales Y con unas consecuencias Pues dramáticas ¿No? Consecuencias que son De sufrimiento De paro De enfermedad De pobreza Es decir Gestionemos el riesgo Que es muy importante Que nos estamos jugando Cosas muy importantes ¿No? Para los riesgos Aplica el principio De causalidad Es decir Eso para los riesgos Y para no conformidades Para todo Es decir El principio de causalidad Es que cada evento Está causado por algo Así de sencillo No tiene más historias Está causado por algo Bien Bueno Y además Resulta que Esa causa Que Bueno Que origina ese algo También Cuando Sucede Si llega a suceder Que siempre Siempre llega a suceder Porque Sabéis la ley de Murphy ¿Verdad? Que al final Lo que tiene que suceder Pues llega a suceder Lo único que no sabemos Es cuándo Si será dentro de una semana O dentro de 5.000 años Pero va a suceder Va a suceder Bueno Pues entonces Lo que Lo que os decía Es que realmente Tenemos que Para conocer Un evento De riesgo Lo que llamamos Un evento de riesgo Tenemos que conocerlo Conociendo Sus causas Y sus consecuencias Nosotros Nosotros que somos De gente de calidad También Sabemos que Hay que Cuando hay una no conformidad Hay que buscar Las causas raíz Bueno pues aquí igual Hay que buscar Cuáles son Los factores de riesgo Raíz Es lo mismo Cuáles son las causas raíz Los factores de riesgo Y También es muy importante En el tema de riesgos Que Yo en el tema De no conformidad No lo veo tanto Que no se hace tanto Quiero decir Es ver Y medir Las últimas Consecuencias Eso es importante Medir las últimas Consecuencias ¿De acuerdo? Una característica Importante Es que Bueno Lo Lo Los eventos Las causas Y las consecuencias Forman Cadenas Forman cadenas Haciendo que sea Un efecto Dominó Y eso es lo realmente Terrible de esto Que bueno Pues una cosa Lleva a la otra Y una cosa Lleva a la otra Y así Pero los efectos Se convierten En nuevos eventos Con nuevas consecuencias Y así sucesivamente Con lo cual Por eso hay que tener Mucho cuidado Para analizar Estas cadenas Esto ya Pues es un tema Bastante más Practiquito Vemos aquí Tres columnas Factores Eventos Y consecuencias ¿Vale? Bien Normalmente Decimos Aquí en esta primera fila Diríamos Si tenemos maquinaria ¿Qué puede suceder? Pues que se pare Bueno Pues puede suceder ¿Vale? Y si se para ¿Cuáles son las consecuencias? Que se disminuya la producción Pues sí Podemos quedarnos ahí En el análisis Pero para hacer una buena gestión de riesgos No nos podemos quedar ahí Tenemos que ir Realmente a las causas raíz Y a las últimas consecuencias Como decíamos Por ejemplo Evento Que su funcionamiento El de la maquinaria Sea ineficiente Defectuoso O se paren Muy bien ¿Y eso por qué? Bueno pues Por múltiples cosas Aquí he puesto tres o cuatro Pero puede haber muchas Muchas más Porque el personal de mantenimiento Sea insuficiente o incompetente Los repuestos sean inadecuados O insuficientes Etcétera Etcétera ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues que se disminuya la producción Que se incrementen los rechazos Hasta ahí bien ¿No? Pero como decía Las consecuencias También se cogen Y se convierten en factores Si se disminuye la producción Y se incrementan los rechazos Se incumplen los compromisos Que tenemos con nuestros clientes ¿De acuerdo? Y si se incumplen los compromisos Pues tendremos riesgo De pérdida de contratos Y pérdida de reputación Pérdida de contratos Que nos va a hacer cumplir Nuestros objetivos Si cumplimos nuestros objetivos El negocio se nos va a reducir Tendremos deudas Puede caer a despidos Y la pérdida de reputación Disminuirá nuestra cartera De clientes En el mercado Con lo cual Al final es posible Que lleguemos a la quiebra Fijaros que tontería ¿No? O sea Esto es como el efecto mariposa Que porque a lo mejor Resulta que se nos paran Las máquinas Cada dos por tres Al final La consecuencia Puede ser la quiebra Pues sí Pues sí Pues puede ser Efectivamente Por eso Tenemos que tener Muy en cuenta Realmente Todo esto Aquí solamente Os voy a Rápidamente A poner una Una figura Un gráfico Que se utiliza mucho En gestión de riesgos Sobre todo en el sector De oil and gas Que llaman ¿No? De P Shell Etcétera Y es el diagrama De pajarita Que suena como Un poco de coña En español Pero el bowtie Que suena como Mucho más serio ¿Eh? ¿Dónde va a parar? ¿Eh? Bowtie Bueno pues Aquí es lo mismo La parada de máquinas Los factores Los pondríamos En esta parte De allí Las consecuencias En la parte contraria Son las que hemos visto Más menos Y ahora Una cosa muy importante Es que Entre los factores Y el evento Vamos a poner controles Controles mitigantes Controles mitigadores Es decir Vamos a actuar Para que Este evento No suceda Esto Es un gráfico Bastante tonto La verdad es que me gusta mucho Y hay bueno Incluso hay aplicativos Que hacen esto automáticamente Y tal Muy bonitos Y tal Y realmente es que Bueno Es muy impactante Muy gráfico Muy bien Entonces tenemos aquí Nuestros Nuestros diferentes controles De prevención ¿Vale? Previenen El que evento Llegue a suceder Porque Esto de la gestión de riesgos Es prevención ¿No? ¿Es prevención? ¿No os parece? Pues se trata de eso Estamos haciendo prevención Estamos previniendo Bueno Vamos a poner Que el evento Sucede Porque Murphy Está volando por ahí Y al final Se posa Y sucede Pues lo que tenemos que tener aquí Son Controles De mitigación Es decir Ya que nos ha Nos ha sucedido el evento Lo que vamos a intentar Es que Nos haga el menor daño posible Y que el impacto Sea el menor posible ¿De acuerdo? Aquí bueno Pues he puesto algunas cosas Si tenemos un plan de contingencia Informar Curioso esto Pedir Esto es real también Pedir stop al proveedor Porque claro Se me paran las máquinas No puedo hacer producción El proveedor me sigue mandando materia prima El almacén se me revienta Son cosas bastante bobas ¿No? Pero ocurren en la vida real ¿Eh? Ocurren mucho Bueno y ahora Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa con la nueva ISO 9000? ¿No? Con este borrador que tenemos Y que se supone que ya en septiembre Septiembre-octubre Pues puede Puede salir Esto la verdad es que Ha generado un buen revulsivo En el mercado Porque Introduce entre otras cosas Esta nueva norma Entre otras cosas digo La gestión de riesgos Pero no es la gestión de riesgos Es el enfoque basado en el riesgo ¿No? Es algo muy simpático y misterioso ¿Eh? Que 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 nadie conoce Yo estoy metido en todos los foros Habidos y por haber de internet Sobre Sobre estas cosas Y bueno Se forman unos Batiburrillos tremendos Y nadie llega a nada realmente ¿No? El enfoque basado en riesgos ¿No? Bueno Pero dice esto ¿No? En el punto 05 Es extractado lo más Significativo De la norma En lo que respecta A riesgos Y dice que significa Considerar el riesgo Para planificar y controlar el sistema Bueno Vamos a considerar el riesgo Está bien Vamos a considerarlo ¿Vale? Pero esa consideración Si pasamos ya Al capítulo de Especificaciones Al capítulo de requisitos En este caso El punto 6 Aquí ya Dice otra cosa Aquí dice Al planificar el sistema de gestión La organización Debe considerar Vale Seguimos considerando El externo El externo Perdón El contexto externo Muy bien Legal Tecnológico Competitivo De mercado Cultural Todas estas cosas Todo este contexto externo Esto excede con mucho El hacer un producto Y un servicio Que cumpla con las especificaciones Del cliente Eso al principio Digo Uy que raro Y luego dice Los requisitos De las partes interesadas O sea que debe considerar Los requisitos De las partes interesadas Digo Uy ahora sí que esto excede totalmente O sea excede Realmente excede Fue una sorpresa Y luego dice Y también La organización Debe determinar Los riesgos Ahí va Bueno esto ya no es considerar Es que ya debemos de considerar Perdón Debemos de determinar Los riesgos Ah bueno pues ya Ya hay que hacer cosas Y además en el punto siguiente Dice que la organización Debe planificar Y debe planificar Las acciones Para tratar los riesgos Vamos a ver Bueno es perfecto Y otras cosas Claro la manera de integrarlas En el sistema Y además evaluar la eficacia Dice las acciones tomadas Para tratar los riesgos De oportunidades Deben ser proporcionales Al impacto potencial En la conformidad De los productos Y a mí ahora Yo tengo aquí Tres cuestiones Primero Para que sean proporcionales Las acciones Para que sean proporcionales Al riesgo Tenemos que conocer Cuál es el riesgo Es decir Tenemos que haberlo evaluado Primero Si no Cómo vamos a saber Si es proporcional Nuestra acción O no es proporcional Tendremos que haberlo evaluado Primero El riesgo este Es grande O es pequeño Nos va a hacer mucho daño O nos puede hacer poco daño Tendremos que haberlo evaluado Bueno La segunda consideración Que yo tengo Dice ¿Por qué deben ser Proporcionales Solo Al impacto De la conformidad De productos Y servicios Porque como dice aquí En la conformidad De productos Y servicios Y los demás requisitos De las partes interesadas Que recordáis Que nos lo decían Y los demás requisitos De las partes interesadas Ahí lo hemos perdido Entonces Aquí hay un pequeño mix Que bueno Y luego ya Para terminar Nos dice La propia ISO 9001 nueva Que Las acciones Serían estas Evitar riesgos Asumirlos Eliminar la fuente Del riesgo Cambiar la probabilidad Compartir el riesgo Etcétera Que curiosamente Son exactos A los que dice La ISO 31000 Que se llama Gestión De riesgos Gestión De riesgos Son exactamente Lo mismo Como veis Con las mismas palabras Bueno Algo han cambiado Por ahí ¿No? En vez de cambiar La probabilidad Modificar la probabilidad O cosas así Pero en fin Tontunas Que no van a ninguna parte ¿No? Tontunas Que no van a ninguna parte Bueno Y luego En el anexo Dice Uno de los propósitos Fundamentales De un sistema De gestión De la calidad Es actuar Como una herramienta Preventiva Por fin Por fin Nos han oído Los dioses Por fin Claro Es que la calidad Es la prevención Últimamente Yo que también llevo Como José Manuel Desde el año 82 Con estas historias Vamos a ver La calidad Empezó siendo Prevención La calidad Decimos siempre Que es hacer las cosas bien Y a la primera Y a la primera No a la segunda Ni a la tercera Y a la primera Y para hacer eso Hay que prevenir Hay que prevenir Hacerlo mal ¿De acuerdo? O sea que esto realmente Es una noticia Vamos Fantástica Porque por fin Por fin Se coloca a la calidad En el lugar que le corresponde Es decir En la prevención En la prevención ¿Vale? Porque Yo siempre Me lo he preguntado Sobre todo últimamente Porque es bueno Corregir Si yo no digo Que no sea bueno Corregir Pero no será mejor Que no haya nada Que corregir Será mejor ¿No? O por ejemplo Gestionar Las reclamaciones De los clientes Pues está muy bien Gestionar muy bien Las reclamaciones De los clientes Pero ojo No será mejor No tener reclamaciones De clientes O mejor aún Tener felicitaciones De los clientes Digo yo Pues a eso Es lo que hay que atender No hacer las reclamaciones De los clientes Y a gestionarlas Muy bien Entonces Bueno En realidad Las acciones Correctivas Han tenido siempre Mucho predicamento Se han utilizado Mucho Yo además de Ser de calidad Pues he sido también De auditoría interna Y además de ser auditor He sido consultor Y he sido también He trabajado en compañías Grandes Haciendo gestión De calidad Con lo cual Como si dijéramos Como decimos He toreado en todas las plazas ¿Vale? Y además dentro Y fuera del burladero Con lo cual Lo que he visto Es que las acciones Correctivas Han tenido mucho predicamento Siempre cuando Yo voy a hacer Una auditoría Pues las Bueno Las acciones correctivas Bueno fenomenal ¿Tenéis acciones correctivas? Sí, 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 sí Bueno tenemos aquí un montón Y tal Fenomenal Todo estupendo ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Por qué hay esa Esa facilidad De las acciones correctivas? Pues porque hay cosas Que salen mal Porque hay no conformidades No conformidades De todo tipo Y es muy fácil Si tenemos una conformidad Pues iniciamos Una acción correctiva Y ahora tenemos Las acciones preventivas Con las acciones preventivas No ocurre lo mismo Que con las correctivas Con las correctivas Voy a las empresas Y tienen un montón De las preventivas No tenemos O si tienen Tienen esas dos o tres Que son las del libro Que las ponen La noche de antes De que venga el auditor Y ya está ¿Vale? Entonces bueno Y por qué ese problema De las acciones preventivas Bueno pues porque realmente Lo que decía ISO 9001 Es que El origen De las acciones preventivas La causa Era que teníamos No conformidades potenciales Joder ¿Y eso qué es? Es la verdad Que es muy difícil Es una entelequia rara ¿No? Es una entelequia rara Afortunadamente Con el nuevo enfoque Realmente ahora Vamos a tener una causa Y la causa Va a ser El riesgo Lo vamos a llamar El riesgo Que es lo mismo ¿Eh? Es lo mismo que había antes Pero ahora Se entiende Antes No lo entendían Ni ellos ¿Eh? Ni ellos Con lo cual Creo que hemos avanzado Bastante Bastante Y ya por último Esta es la última De la norma Digo por último Pero sin embargo Nos vamos al inicio De la norma A la introducción Dice que Esto es con perdón Esto es una cachondada ¿Vale? O sea porque realmente Después de haber visto Todo lo que hemos visto Nos dice No Si realmente Bueno Si quieren utilizar La ISO 31000 Pues bueno Está ahí Perfecto ¿Eh? Pero Yo de verdad No lo entiendo Yo no lo entiendo Particularmente Porque Me parece contradictorio Porque Hemos hablado De que nos obligan Los requisitos A determinar los riesgos A planificar las acciones Para tratar esos riesgos A integrarlas en el sistema De calidad A evaluar la eficacia ¿Y esto no es gestionar Los riesgos? Yo creo que sí Eso es gestionar Los riesgos Entonces ahora Que nos vengan con esto Bueno Es un poco raro Pero bueno Yo de todas maneras El mensaje que siempre Os voy a estar dando En todos los minutos Que me quedan Es Claro que hay que gestionar Los riesgos Evidentemente Que hay que gestionar Los riesgos No vamos a andar Compañitos calientes Diciendo no Pero aquí De forma formal Y aquí De forma informal Eso me hace mucha gracia ¿No? ¿Eh? Solamente de forma formal Aquí Y aquí informalmente Y solamente En el contexto este sí Pero en este En este otro cierto contexto No Pues mira Esto es complicado En la vida Vamos a gestionar Los riesgos Y vamos a dejarnos De historias ¿No os parece? Me parece que es mucho Más sencillo Y más fácil Y además mucho mejor ¿Eh? Mucho mejor Bueno Bueno Ahora vamos a las metodologías Ahora vamos a sacar las dos Vale Entonces No sé si conoceréis Por una parte Yo Tengo aquí La metodología ISO Gestión de la calidad La 9001 Gestión del riesgo La 31.000 Que ya hemos visto Y por otra parte El informe COSO O el modelo integrado COSO Que es el modelo interno Y la gestión de riesgos corporativos No sé si conoceréis esto Me imagino que Algunos o muchos de vosotros Sí La metodología O el mundo ISO Se centra Más en la calidad Y en el cliente El mundo COSO Se centra más En los resultados económicos Y en los inversores ¿Vale? Entonces es como Muchas veces Yo hablo de El mundo soft Y el mundo hard ¿Vale? Es un poco Esos dos mundos Lo que yo creo Que es lo más inteligente Es combinar estos dos mundos Combinar estos dos mundos Yo Vamos Muchísimas veces He estado aquí Yo he trabajado aquí 13 años Y aquí 9 Entonces Y al final digo Pero chico Si estamos hablando lo mismo Estamos hablando de lo mismo Desde dos enfoques diferentes Estamos hablando lo mismo Ahora bien Estos muchas veces dicen Hombre Es que Tendríamos que pasar esto mejor A euros Y tendríamos que tener Un lenguaje más Asimilable Para que en el consejo de administración Hablen de esto Y tal Es decir Estos echan de menos a estos Y muchas veces estos También echan de menos a estos Con lo cual digo Chicos Estamos un poco tontos ¿O qué? Vamos realmente A hacer las cosas bien Y a entendernos Porque muchas veces Los La auditoría interna Está de espaldas A la calidad Entonces No sé Es un poco raro ¿Vale? Bueno El modelo de FQM También También nos dice Que las organizaciones Excelentes Pues gestionan Eficazmente Los riesgos Además Pone aquí Estratégicos Operativos Y financieros Ah bueno Muy bien Faltan los de cumplimiento Pero bueno Este es el resumen De las dos Metodologías Que os estoy hablando A la izquierda Vemos el El famosísimo Que Para auditoría interna Cubo de Coso Y aquí a la derecha Vemos el proceso De gestión del riesgo De ISO 31000 Son muy parecidos Como casi todo Son muy parecidos A ver Aquí le he empezado A poner líneas Para decir Si es que es todo Es muy parecido El establecimiento Del contexto Bueno pues esto Lo tienen aquí En el entorno Identificación de eventos Pues identificación Del riesgo Evaluación de riesgos Pues análisis del riesgo Y evaluación Respuesta a los riesgos Tratamiento del riesgo En fin Es lo mismo Estamos hablando De cosas muy similares Con ciertos enfoques Pero bastante similares Bien Y ahí Comunicación Información Y supervisión Igual Hablan unos Hablan otros En confianza Sin decírselo a nadie Estos han copiado Muchos de estos Porque estos anteriores Esto es del 2004 Y esto es del 2009 Y se nota Al leerlo Y saber del tema Se nota Pero bueno Siempre hay que coger Y darle cierto aire A esto Dice cosas interesantes Y eso dice cosas También muy interesantes A mi coso En este caso Voy a traicionar A la calidad Pero es que Es muy clarito No sé si será Porque tratan cosas De dinero Pero es al pan pan Y al vino vino No se andan con florituras Como algunas veces Trata eso Bueno pues da igual Vamos a recoger Lo bueno de cada uno Y vamos a gestionar Las cosas Y eso está muy bien Bueno A ver Voy a ordenar mis chuletas Porque si no Hablaré demasiado No sé cuánto Tiempo ¿Sí? Vale Bueno A ver Para gestionar un riesgo Para gestionar los riesgos Las empresas Las organizaciones Es bueno Que tengan unas premisas En fin Que sean una empresa Que esté en funcionamiento Todas esas cosas ¿Verdad? Pero También que tengan Un código de conducta Y una cultura Esto de qué se trata El código de conducta Es el código ético Y ahora está muy de moda Con la responsabilidad social Y empresarial O corporativa O todas estas cosas Está genial Está muy bien No es nada nuevo Evidentemente Si recordáis al principio Estábamos viendo Que los factores de riesgo Todos Excepto los naturales Eran humanos Por eso Tenemos que poner Un código de conducta Como control Para que realmente Los riesgos No se nos disparen El código de conducta Nos va a intentar Agrupar a la gente En una cultura Común Del riesgo A ver Hay organizaciones Que Tienen una cultura Del riesgo Como si dijéramos Muy Muy baja ¿Vale? Es decir Se arriesgan muchísimo ¿Por qué? Porque nunca han tenido problemas Entonces se arriesgan muchísimo Hasta que de repente ¡Pop! Lo tienen Cuando lo tienen Bueno Eso lo hacen las empresas Y las personas ¿Vale? Y cuando lo tienen ¡Uah! Reculan Y entonces su nivel De riesgo Sube muchísimo Y dicen Aquí no se hace esto Porque esto tiene mucho riesgo ¿De acuerdo? Esto es como A ver Se me está ocurriendo ahora Cuando vamos por la carretera ¿Vale? Vamos ahí con nuestro coche Tan estupendo Y de repente Vemos un accidente Estos Tremendos Oye Automáticamente Levantamos el pie Del acelerador ¿Eh? Y si antes íbamos a 160 Ahora vamos a 110 Como mucho ¿Eh? Eso es así O sea Las reacciones humanas Son de esa forma Lógicamente ¿Vale? Bueno Código de conducta Que esté Editado Y que esté practicado Y claro Y que lo practique Sobre todo Con el ejemplo La alta dirección ¿Eh? Eso es lógico ¿Vale? La cultura Que se dé formación Para que todo el mundo Tenga Una Una Cultura Homogénea ¿Cómo digo? Objetivos Objetivos Lógicamente Bueno Digo lógicamente No Estoy mintiendo Como un bellaco Ojalá Todas las empresas Tuvieran Objetivos Claros Y bien puestos Que estuvieran Desplegados Por toda la organización Que estuvieran Alineados Con las metas Y la visión De la organización Y que además Estén medidos Que haya una evaluación Del desempeño De acuerdo Con esos objetivos No es nada ¿Eh? O sea Eso Creo que Que no Pero es que Es básico Es que para Para gestionar Los riesgos Por ejemplo Es básico Porque los riesgos Van a existir Porque los riesgos Son El riesgo fundamental De una organización Es no cumplir Los objetivos Pero si no tenemos Objetivos Pues viva la pepa No tenemos Ningún problema ¿Vale? Entonces Objetivos Esto es un Fundamental También esto Es una buena excusa Para implantar Unos buenos objetivos Y para revisar Los objetivos Y creo que También merece La pena ¿No? Bien Otra premisa Son los procesos Claro Eso lo vamos Lo tenemos Que tener Súper clarito ¿Por qué? Porque Que una parte De los riesgos Vienen por los procesos Un proceso mal diseñado Es un riesgo Latente y cierto Por ejemplo ¿Vale? Tener los procesos Pero no solamente Tener un mapa De procesos precioso Sino que efectivamente Esté auditado Esté controlado Que haya indicadores Que se utilicen Etcétera ¿De acuerdo? Eso bueno Gente de calidad Esto lo sabe De sobra Y el apartado De finanzas También Para gestionar El riesgo Como hay una cosa Que hemos dicho Que los riesgos Hay que evaluarlos Hasta sus últimas Consecuencias Esa evaluación Es económica También Tenemos que Al final Llegar a trasladar Económicamente Pues no sé Lo que decíamos antes De las reclamaciones De los clientes O las paradas De las máquinas Al final Todo se va a traducir En un impacto Económico Finanzas La premisa Es que Hombre Que la organización Tenga unos estados Financieros Actualizados Lo manda Incluso Nuestro Nuestro plan general De contabilidad Con lo cual Lo tendría que tener Cosa que no todos Lo tienen Pero bueno Está Que haya una contabilidad De costes Lo suficientemente Detallada Como para saber Lo que cuestan Las cosas Porque al evaluar Decimos ¿Y cuánto cuesta Si se para La máquina Esta Es el ejemplo Tonto este Que ponemos ¿Cuánto cuesta Si se para La máquina Tres horas? ¿Cuánto cuesta Eso? ¿Cuál es el impacto Que nos produce? Bueno pues ahí Hay que echar numeritos Y al final decimos Ah pues mucho Pues poco Pues tal Y tenemos plan B Tenemos plan B Tenemos aquí A un Al primo hermano Que nos puede dejar La máquina O no Porque es que Es así Vale Si Vale Perfecto Solamente quería Quería Porque dentro de finanzas Como os he dicho Que tengan Los estados financieros Que dispongan también De una contabilidad De costes Y que Tengan un nivel De riesgo Aceptado Que haya fijado La empresa Un nivel de riesgo Aceptado Es decir ¿Dónde se encuentra bien? En este caso Vamos a hacer Un símil Con el automóvil Yo tengo un automóvil Que circula Que puede circular Que le puedo dar Hasta 200 kilómetros por hora Esa sería la capacidad Del riesgo ¿Vale? En este símil que pongo ¿Vale? Pero yo realmente En fin Por mis capacidades Mi forma de conducir El estado de las carreteras El estado de las carreteras Pues realmente Yo conduciría A 160 kilómetros por hora Esa sería mi tolerancia ¿De acuerdo? Pero sin embargo Yo que soy un tipo Más tranquilo Y además me fastidia Que me pongan multa Esta mañana me han puesto una De la carretera A la coruña 100 euros Y ya que yo voy lento Pero nada Ni aún así Bueno Pues entonces Al final Yo lo que decido Es ir a 110 kilómetros por hora Esto sería Mi nivel de riesgo Aceptado Esta tontería Que pone aquí Apetito al riesgo Es que lo llaman de esa forma Los financieros Es el apetito al riesgo Una cosa realmente Horrorosa en español Pero bueno Es así Entonces De esta forma Diríamos Bueno pues Esto aquí En la zona verde Estoy dentro De mi nivel de riesgo Aceptado Hombre Si me bajo aquí Ya fuera Debajo del nivel De riesgo aceptado Es que no llegaría nunca Porque a lo mejor Iría a 30 por hora Y generaría accidentes ¿De acuerdo? Con este símil Más o menos Podemos hacer El nivel de riesgo Aceptado Lo primero que tenemos que hacer Como decía la norma Es identificar Los riesgos que tenemos En nuestra organización Para ello Elaboramos un catálogo O un inventario De riesgos Aquí lo tenemos Esto sería Esto sería uno Este es parecido Al que yo utilizaba Cambiando adecuadamente Ciertas cositas ¿Verdad? Pero es muy parecido Cuatro grupos Grupos de entorno Que son los factores externos De estrategia Factores internos Transversales De cumplimiento Normativas Leyes Comportamiento Y reporte Tanto interno Como externo ¿Vale? Y luego Los factores de riesgo Operativos ¿Vale? Esto solamente es un pequeño guiño Para decir Las consecuencias De los eventos Son impactos tangibles E intangibles Los tangibles Los tangibles Se pueden medir Bastante fácilmente Son costes Mira Estamos en mutuo universal Pues toda el área De seguros Lo mide perfectamente Vamos eso Tienen en sus tablas Varemadas Hasta lo que vale Que se te rompa La falange Del dedo miñique ¿Vale? Entonces Eso no hay problema Pero con los impactos Intangibles Que son los más importantes Ahí la cosa Tiene su problema Y muchas veces Pues El valor De los impactos Intangibles Crea cierta controversia Esto sería Una escala De impacto Tangible Medida En horas productivas Costes de contención Lesiones Como decíamos Ahora aquí Bueno Eso sería Intangible Pues igual Si es de Normalmente Se hace un nivel De 1 a 5 ¿Vale? Y aquí Lo que estamos midiendo Es el daño En la confianza Si es poco Bueno Pues cuestionable Si es mucho Hemos perdido Por completo La confianza De nuestro De nuestro cliente ¿De acuerdo? Y con ello Llegaríamos a nuestro A elaborar Nuestro mapa de riesgos El mapa de riesgos Es algo Es una herramienta De comunicación Hacia la alta dirección Extraordinaria De verdad Extraordinaria Yo cuando Empecé a hacer esto Que lo hice En varios países Yo estaba alucinado De lo que les gustaba Del propio consejo De administración Me pedían Oye Mándame un mapa De riesgos De tal sitio De Perú O de no sé dónde Entonces les mandaba El mapa de riesgos Porque aquí Aquí veían muchas cosas Y es realmente así Se ven muchas cosas No me puedo extender Demasiado Por falta de tiempo Pero se ven Muchísimas cosas Ahí Lo podéis imaginar Ya Riesgos rojos Amarillos Y verdes Ahí los tenemos Y ahora Ahora Cuando ya tenemos Ese mapa de riesgos Hecho Ahora y sólo ahora Es cuando estamos En condiciones De emprender Acciones Preventivas Ahora sí que vamos A hacer acciones preventivas Y además van a salir Muchísimas Porque van a salir Muchos riesgos Muchos Os lo advierto Yo tenía un catálogo En el caso De la empresa Donde estaba De 510 riesgos Salen muchos Y ahora sí Claro Ahora hay que Hay que enfrentar Los riesgos Y cada riesgo De ellos Vamos a intentar Disminuir Tanto su impacto Como su probabilidad Dándole una respuesta Que ya sea Evitar Compartir Compartir es Por ejemplo Ahora que estamos aquí Pues hacer una polisalía De seguros ¿Vale? O externalizar Una actividad Pasarle el marrón A otro O cosas por el estilo ¿Vale? Aceptar Bueno cuando no es posible Hacer otra cosa Pues tenemos que vivir Con el riesgo ¿No? Pero por lo menos Sabemos que está ¿Eh? Y hemos informado A la alta dirección De que lo tenemos De que nos puede explotar En las manos Importante ¿Vale? Y mitigar El 80% de las respuestas Suelen ser mitigar ¿Vale? Que es donde Empezamos a hacer Las acciones Donde empezamos a implantar Acciones Y hacer cosas Bueno Las ventajas Como ya vamos Muy apurados De tiempo Ya ni las Ni las leo ¿Vale? Pero en realidad Mira la confianza La confianza Crece la confianza De inversores Propietarios De alta dirección Eso es fundamental Y la reputación ¿Vale? Nos ahorramos sorpresas Desagradables Y desfavorables Errores Las primas En las polizas De seguros Claro Pensad en eso Que un perito De la compañía De seguros Va a asegurar La nave Que no tiene Ni hidrantes Ni tiene Extintores Y además Tiene al lado Un depósito De Repsol Pues la boliza Esa va a ser Millonaria ¿Vale? Pensad en eso Y es súper Súper fácil ¿No? Incluso repercusiones De responsabilidad penal Que eso Sí que me pasó Muchas veces ¿Vale? Con lo cual La principal finalidad En la gestión Del riesgo Es ayudar A lograr Los objetivos Aportando confianza Y evitando sorpresas Y errores Este es Para mí El resumen Más importante Y por Dios Prevenir Es más barato Que corregir Y si eso Nosotros cuando hemos dado Siempre costes de calidad Y eso lo hemos visto Prevenir es más barato Que corregir Pues no seamos Cenutrios Vamos a prevenir No a corregir ¿Vale? La gestión del riesgo Esto es lo que también Nos apuntaba un poco Es una oportunidad Para los profesionales De calidad De incrementar Su influencia En las organizaciones Y mejorar sus resultados Me parece que es Súper importante Porque Yo creo que Merece la pena Prevenir Merece la pena Prevenir Estamos en 2015 Me parece mentira Estar diciendo esto Pero es que Tenemos que prevenir riesgos Porque la calidad Es eso La calidad Es prevenir Por lo tanto Gestionemos los riesgos Que nos jugamos Mucho Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos